La mañana de este martes 12 de diciembre se registraron tres temblores en la Ciudad de México, con epicentro al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Pero, ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Aunque su sonido pone los pelos de punta por las tragedias que la Ciudad de México ha vivido, la alerta sísmica tiene una función muy importante en este tipo de emergencias. Sin embargo, hay ocasiones que la alerta sísmica no se activa al momento de que la tierra tiembla. ¿Por qué pasa esto? La alerta cuenta con 97 sensores instalados en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde se encuentra la zona de subducción de la Placa de Cocos y la Placa Norteamérica, que es la región sísmica más activa del país. Dichas estaciones detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y en cuestión de segundos envían la señal que hace que los altavoces de la alerta sísmica se enciendan, pero cuando el temblor se registra lejos de los sensores de detección o la intensidad del sismo es muy baja, la alerta no se activa. Ahora, como el epicentro de estos temblores originó en la Ciudad de México y no en la región de sismicidad del país, la alerta no se encendió, debido a que los sensores se encuentran demasiado lejos como para detectarlo. Recuerda que en caso de que se registre un temblor, debes de mantener la calma, alejarte de objetos que puedan caer, mantenerte lejos de las ventanas y si te encuentras en tu automóvil, estacionarte y alejarte de edificios, árboles de gran altura o postes.